bueno vamos con la continuación entonces de la honda pailón mire pues déjeme explicarle acá el cliente me dice pero don toño yo ya había arreglado eso mire pues le voy a explicar acá para si usted está pensando en ahorrarse dinero mejor reemplace la pieza le va a cambiar el gas que el problema le va a persistir este cliente había cambiado ahí está el alternador nuevo mire había cambiado el alternador y le había cambiado el gas que es porque porque estaba cayendo aceite estaba cayendo directito al alternador pero vio el check engine y no le puso atención ahí está donde él cambió el gas que miren me dice yo le cambié el gas que por ese código le cambié el sensor citó y bueno él pensó que iba a quedar bien y el problema persiste esto hace que haya pérdida de potencia el vehículo mire entonces aquí tenemos el código viene conmigo acá mire pues aquí para que éste se pague sólo una vez no pague segunda vez código p 34 97 vps quiere decir válvula pausa el sistema entonces donde tenemos el problema el problema él lo tiene aquí mire aquí mire 2 40 3 5 4 8 8 9 7 aquí está el problema mire aquí en esta pieza o sea que él reemplazó la pieza y por nada porque la vamos a volver a reemplazar entonces aquí está la pieza que le vamos a cambiar ahí le vamos a dejar su sensor citó que le puso y yo aquí le voy a vender mi pieza nuevita de paquete 2 40 3 5 4 8 8 9 7 entonces ahí la importancia de hacer mejor el trabajo completo para que no pague por segunda vez